El Corval es como el papá del sexto gol, el sexto gol es una derivación de él, por eso podemos asimilarlo mucho. Tiene una cesta, tiene fundamentos en los que los chicos no se pueden desplazar con la pelota, como ven es una cesta de 3 metros y medio, que está adentro de la cancha, 6 metros, entonces se puede jugar alrededor. Lo particular y más importante de este deporte es que es mixto por reglamento, ¿qué quiere decir esto? Es que no existe un equipo masculino o un equipo femenino. Sí o sí es un equipo de 8, 4 hombres y 4 mujeres. Bueno, esos círculos que se ven abajo del sexto son el área de penal y el área de tiro libre indirecto, que es ahí donde se ejecutan las faltas, que es la única área particular, porque después son las medidas de la cancha de futsal que es 40 por 20. Se puede lanzar de cualquier punto de la cancha, tiene un lanzamiento y una entrada en dos tiempos como lo es en el básquet, entonces eso permite que pueda entrar en una pasada o solamente lanzar de cualquier lado de la cancha, siempre y cuando esté del lado del ataque, que es de mitad de cancha para adelante. Una de las cosas que tiene es que, por ejemplo, los cuatro que atacan solamente pueden estar hasta mitad de cancha del ataque, no pueden pasar a defender, viceversa los defensores. Y cada dos puntos en el partido se cambia, o sea, puede ser 1 a 1 o 2 a 0 y se cambian. Dos puntos, defensa va ataque, ataque va defensa. La verdad que está muy bueno porque es algo innovador y es algo que incluye a ambos sexos, que en lo que es hoy la sociedad es muy importante incluir y demostrar la igualdad de géneros.